¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces tomaron el teléfono y procedieron a grabarlo. Sin la más mínima seguridad, él iba sujetado a la estribera como comúnmente conocemos. ¿Dónde ocurrió esto? En Ciudad del Este, departamento Alto Paraná. Entre las 7 y las 8 de la mañana de ayer, ahí vemos al conductor del colectivo que lógicamente avala que este niño de aproximadamente 10 años sea su guarda. En este escenario de debate del trabajo infantil, precisamente compartimos con ustedes este video que grafica como un niño de aproximadamente 10 años. Es, bueno, se lo ve trabajando. Las condiciones por las que está haciendo este trabajo también forman parte de ese entendimiento social que debemos tener para tener un concepto de lo que está ocurriendo. Ahí vemos cómo viaja la estribera. Ahí está el número del WhatsApp de prensa que ustedes pueden seguir compartiendo con nosotros imágenes y fotografías.